¡Suscríbete al canal! En principio estamos aquí en el turno porque, como bien ha dicho Irene antes, es un nuevo colaborador de nuestro club, donde los chicos vendrán a cenar, no harían cenar que comer, pero bueno, nada, agradecerle su colaboración porque evidentemente, como siempre nos decimos, la ayuda de todos siempre nos viene muy bien porque el club está necesitado de estas ayudas. Y para nosotros, que las empresas de Cáceres colaboren con nosotros es esencial y fundamental por todos los aspectos, no solamente ya por la ayuda que nos pueden dar, sino por la social que repercute tanto en el club como en la afición. También estamos hoy aquí en el turno para hacer la presentación de dos jugadores del equipo Torta Alcázar Extremadura. Nos acompaña el alcalde de Alcázar, Rafael Pacheco, para hacer esta presentación. Agradecer, como ya hemos dicho en otra ocasión, tanto al alcalde de Alcázar como a la Torta Alcázar, que van a ser patrocinadores del equipo. La Torta también va a colaborar con el primer equipo. Ya haremos una presentación un poquito más especial de ellos, pero bueno, agradecerles la ayuda que nos dan, como ya he dicho antes, porque sin ellos es imposible poder llevar a cabo este proyecto tan ilusionante que tenemos y que creemos, que crezca poco a poco y damos todos los pasos y todos los adecuados para ello. Gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que encantado de estar de nuevo con vosotros. Como bien comentaba el señor Manuel, después de la presentación que hicimos en el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, hemos podido confirmar, sencillamente, el nombre ya del equipo, un equipo que lleva el nombre de Torta de Alcázar a Extremadura como principal patrocinador y que yo creo que representa perfectamente a Extremadura y representa, por supuesto, también a Alcázar el nombre de la torta. Como un producto por excelencia, precisamente en esta semana que estamos celebrando la 24 Semana de la Torta y que acabamos de celebrar la Feria Europea del Queso. Esto ha servido, en primer lugar, para que las empresas también de Casar de Cáceres se estén sumando poco a poco a la colaboración con el equipo de baloncesto de la Ligueva. Estamos convencidos que ya en el primer encuentro hubo una muy buena representación de espectadores y de participantes en el partido. Este próximo domingo tendremos una nueva oportunidad de ver en el club deportivo casareño al equipo. En esta ocasión jugando el equipo de Torta de Alcázar a Extremadura con el E3, dos equipos que a ver si en esta ocasión estoy convencido de que vamos a conseguir la victoria en el campo de juego. Y creo que además vamos a tener también muy buena participación de visitantes y de espectadores que acudan al campo. Cada día yo creo que el pueblo va a estar, la gente está más concienciada, se trata de un equipo, que lo van a tener, estoy seguro, como suyo en muy poquito tiempo. Y que vamos a tener una muy amplia representación de casareños y casareñas, por supuesto también de casereños y casereñas que acuden a Casar de Cáceres o que acudirán a Casar de Cáceres a ver el equipo. Y por supuesto tener la oportunidad también de degustar y estar un ratito en nuestro municipio degustando los productos que los recordantes y en las cafeterías y mares del Casar. Así que encantados también de tener a estos dos nuevos jugadores con nosotros y que van a suponer un refuerzo también al equipo. Y en esa línea que vienen día a día, partido a partido, superándose, estoy seguro que en el próximo rincón tendremos una victoria, en la primera victoria de la Liga. No será la última, sino para nuestro grupo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Nectuno por acogernos aquí en esta presentación, la primera y lo menos importante de las que tenemos. Gracias al alcalde por sus palabras. Espero que estos calen nuestros chicos y esos ánimos ayuden para conseguir una victoria el próximo domingo. Bueno, en línea general es el partido de la semana pasada, fue un poco una tónica general que estamos sufriendo como equipo, un equipo joven, con muchas ganas de agradar, muchas ganas de demostrar lo que vale. Yo creo que estamos en la próxima, muy bien, con el equipo joven, con un equipo joven, con un equipo joven, con un equipo joven, con una victoria. muy intenso y que en los últimos minutos esa juventud no nos permitió llevarnos una victoria. Creo que estamos en un buen camino, creo que es lo que esperamos del equipo. Hemos dado un paso importante en cuanto a la confianza de los jugadores y espero que de cara al domingo, una semana buena de entrenamiento que ya comienzamos ayer, estemos en las mejores condiciones, disfrutar un partido dentro del equipo difícil, un estilo parecido al nuestro, un referente interior importante, pero que creo que a partir del trabajo semanal que estamos haciendo, podemos optar a conseguir esa victoria, que por méritos yo creo que los chicos se lo merecen, creo que están haciendo un gran trabajo, creo que el fruto de la pretemporada se empieza a ver y por supuesto lo que queremos es que la gente en Casal empiece a disfrutar de, como dije en su día, una liga importante, que ahora con nuestro nombre y con ese producto tan maravilloso como es la torta de Casal, nos dé energía y fuerza para mejorar, afectar y disfrutar de un reclamo centro. Desde aquí evidentemente hago un llamamiento a todos los casaleños y casaleños, porque de verdad que estoy convencido de que disfrutarán de una mañana de domingo de un buen bajo cesto, mixtoso, alegre y quien sabe que algún chaval en el futuro le podamos ver más arriba. Gracias. Gracias. También si está con Alex, que Alex lleva con nosotros desde el primer día de la pretemporada, desde el primer equipo, para todos los defectos ha sido un jugador del primer equipo y esto es una situación especial para todos. Él afronta un año muy ilusionante, sabiendo que el Eva es su equipo y que en el Leopoldo tiene que darlo todo y aportar todo lo que esperamos de él. Es un jugador universátil, muy intenso, con mucha capacidad de juego, tanto ofensivo como defensivo. Creo que su juego está aún en un proceso claramente de crecimiento. Creo que ya ha demostrado pequeñas pinceladas de lo que puede hacer con el primer equipo y con el equipo de Liga EVA, sin duda, es uno de los referentes principales del equipo, por supuesto, va a jugar de dos, de tres, en algún momento ahora podríamos ponerlo hasta de uno, debido a su versatilidad, pero creo que ha encaminado a una posición de escolta de cara al futuro y lo que esperamos de él, lo que hace día a día, trabajo, constancia y demostrar que hay un efecto dentro de él. Y luego a Emil, a Emil está recién llegado, va a ser nuestro referente interior, es un 5 con muy buenos movimientos de poste, sabe leer muy bien los juegos desde el poste bajo, después de lo que hago, como buen balcánico entiende muy bien el juego y esperamos que en poco tiempo se ponga en forma y sea capaz de ayudarnos tanto en el equipo como a nuestros jugadores jóvenes, que es una de las partes importantes, desde San Antonio con la residencia, con nuestros chavales juniors, lo que esperamos es que den un saldo de calidad y estos dos jugadores senior nos ayudarán a esto. En el caso de Alex, ¿entrenar con el primer equipo no parece un arremorado? ¿No está tan compenetrado con un jugador este, ¿cómo lo hace? Bueno, esto es una cuestión también de mentalización. Él y yo solemos hablar a menudo de los charlas periódicas y sabemos lo que queremos el uno del otro. Y es una cuestión de saber sus roles, sus capacidades y lo que hace el primer equipo complementa a lo que le hace el equipo EVA y viceversa. Él tiene un rol en el primer equipo que le va a ayudar a crecer como jugador y un rol en el EVA que le va a ayudar a crecer como jugador completamente compatible. Bueno, buenos días primero. Quiero agradecer a Tuno, agradecer a toda la gente, todos los elogios que nos han dado. Y bueno, mi instancia aquí en Cáceres es que yo llegué aquí el 26 de agosto. Desde el primer día he tenido un trato 10. Todo el mundo se ha portado extremadamente bien conmigo. Me han facilitado todo, tanto en el primero como en el segundo equipo. Estoy extremadamente agradecido por la oportunidad de poder estar en un equipo Leboro que jamás en mi vida habría imaginado que podría, pues el simple hecho de compartir pista con ellos. Y bueno, gracias parece ser que al trabajo y a la constancia pues estoy rascando un poquito de minutitos y estoy aportando un granito de arena con lo cual me hace la persona más feliz del mundo en este momento. Entonces que todo siga así. Y luego en el EVA, por lo que ha dicho Roberto, nos hemos juntado porque ambos sabemos que mi situación es un poco complicada. Tanto para los compañeros del EVA, que yo entiendo que una persona que no está 100% con el equipo pues es complicado tratar con ella. Y los compañeros del primer equipo tienen la misma situación. Entonces se han establecido los roles, él me ha dicho que quiere, que busca de mí. Yo lo acepto totalmente y estoy totalmente de acuerdo. Y pues en principio he podido disfrutar poco del juego por ahora. Solamente he podido estar en un partido con ellos porque el segundo partido no puede estar en un que voy a hacer con mi equipo. Pero bueno, este fin de semana espero volver y lo voy a tomar con muchísimas ganas. Y espero sacar una victoria y empezar con la buena racha. Cuando Niente te manda pista, ¿qué es lo que pide de ti? Pues yo creo que mucha energía que intenta transmitir a la pista las ganas que llevo dentro, pero que no cometa errores y bueno, que haga lo que quise hacer. Yo creo que Niente me está demostrando que confía en mí cada vez más. Y lo cual lo agradezco, es lo que sea la verdad. Y pues lo hago. Fue la valor de esto básicamente, que intente demostrar que sea jugar a este. Bien, supongo que a lo mejor a ti tú eres el primer sorprendido, por la cantidad de minutos que llevas en su otra jornada. La verdad es que sí, estoy bastante sorprendido. Pero bueno, también se ha dado la mala suerte de que hemos tenido un par de bazas inesperadas, que esperemos que pronto se recuperen, que es un grupo como Víctor y Andy. Luego Dani también está ahí al borde de la recuperación, ya está tomando contacto en pista, está entrenando, etc. Entonces, en el momento que vuelvan ellos, el equipo ha dado un salto de nivel y eso van a tener que dar tantos a ellos como a mí. Compartir pista con gente mejor todavía, va a ser una ayuda. Un saludo de niete, ahora cambiamos. Pasas en esa cola de católogos, la de Leona, la cabeza de Januz, en Eva. ¿Qué es lo que tienes que dirías, Roberto? Bueno, desde las primeras conversaciones que tuve con Roberto, él me intentó que intentara guiar a la gente más joven, que intentara demostrar una especie de punto al MIR y a algún jugador más que el equipo, intentar ser los líderes, intentar llevar al equipo a victoria el tipo de juego que queremos, transmitir seguridad a la gente joven que está a lo mejor más insegura y que juega al proceso, básicamente. En el final es lo mismo, pero en el origen esto también es distinto, ¿no? El rol de un equipo es inverso al rol de otro equipo. Pero hay un gran esfuerzo mental. A ver, es la primera vez que estoy en una liga tan alta, al fin y al cabo la gente que juega en Legoro son ya profesionales, entonces la gente se dedica exclusivamente a eso. Yo estoy intentando hacer un huequecito, entonces hay que, desde la humildad y desde el trabajo, intentar poquito a poco ir creciendo ahí. Y luego ya en el segundo equipo que ya tengo, no sé, son cuatro años de experiencia ya en Liga EVA, pues intentar guiar a los que vienen por detrás, que están en una situación sincronizada también. Gracias a todos por venir aquí. Quiero agradecer al presidente y al sponsor por organizar este evento. También estoy muy emocionado y feliz de ser parte de este equipo. Esta es una de las mejores organizaciones que voy a tener en este momento. para jugar en este equipo, en el club. Tenemos un equipo muy joven, tenemos que hacer un montón de trabajo, pero creo que con los increíbles cursos que tenemos aquí, podemos lograr un buen día en este año. Antes de haber dicho, obviamente gracias a todo el mundo, puedes estar aquí, buen recibimiento, el presidente. Bueno, pues, dice que para esto es una gran oportunidad. Nunca he estado en una estructura del club, como la que se encuentro ahora, que está disfrutando, dentro del poco tiempo que ha estado, que ha disfrutado mucho hasta ahora, y espero seguir disfrutando. Es una gran oportunidad también a nivel deportivo, porque piensa que el equipo, incluso con jugadores jóvenes, que puede dar mucho de sí, sobre todo, yando a los entrenadores, que piensa que es un gran entrenador. Y nada, muy agradecido por lo que viene. Muy bien. Y también, creo que que vamos a ser muy buenos esta temporada, y es muy interesante para el público, venir a vernos, porque estamos jugando muy buenos, en el estilo de básquetbol, con el básquetbol. Con mucha presencia, con mucha presencia, con mucha puntos, es muy bueno para los que vienen a vernos, y apoyarnos. Dice además, que piensa que va a ser un gran año, que es una excelente oportunidad para la gente, que vaya a ver los partidos, porque él piensa que, bueno, se va a hacer un buen baloncesto, que con la gente joven, pues que va a intentar hacerlo, obviamente, lo mejor posible, y que si la gente quiere disfrutar, un baloncesto, como dijo ante Roberto, que se acerque al, de hecho, al casar, pero que se acerque al casar al Barrión, a ver a jugar. ¿Qué es lo que puede aportar nuestro fútbol al equipo? El señor Canne. Quiero. Sí. ¿Qué es lo que puede aportar? Primero, creo que puedo ayudar con la experiencia. Soy también un equipo de equipo, siempre pongo la equipo primero, y cuando realmente jugo en el básquetbol, me gusta ayudar, pongo el balón primero, y luego, para ganar. También, mi experiencia, ayudar a los chicos, guiarlos, ayudarlos con todo lo que necesitan. ¿Él piensa que lo primero que puede aportar es obviamente la experiencia que tiene él, como jugador más o menos veterano? Él pone siempre antes el equipo a él mismo, por así decirlo. Antes va a intentar ayudar en temas de rebote, en temas de resistencias, antes que el tema de la notación, y si Sofía obviamente lo hará, pero, lo que puede aportar el equipo en temas de experiencia, y sobre todo que es un jugador de equipo, y que así quiere hacer poder. y para mí, obviamente, el más oponente de ganar el juego es lo más posible este año. Creo que podemos ir muy lejos, y luchar por el mejor partido. Bueno, está diciendo que él lo que quiere es que el equipo gane, entonces, nada, pues para eso, él empieza a hacer todo lo posible para que sea así, y de hecho, un sopón y un objetivo, o sea, que si lo pasaba bien y trabajamos como debe, va a intentar luchar por entrar en play. ¿Algo queda claro en todo esto? Es que Cáceres quiere baloncesto. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 21 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. El grupo de un equipo donde hace millar, H-S-U-L-C-C-Cáceres. A-A-A-A! A-A-A-A! Cáceres tiene baloncesto.